eses stream.com Emperor Esa es solo de la caña? Si No. Le llamas a lo otro El álbum Partí tocando en una banda de hard rock que se llamaba Damahuana en la cual yo era guitarrista y banda con la que sacamos dos discos y luego de eso empecé con un poco más de experimentación con un trío de rock que se llamaba Esperpento que era más noise y ahora empezando esta carrera solista Buena y también a la vez como todo muy sorpresivo porque este disco partió hace un año exacto como en mi pieza, con los temas en la pieza justo venía este llamado a convocatoria del sello azul me faltaban incluso dos temas para llegar al mínimo de lo que era me la jugué y salió entonces ha sido todo como súper apresurado y agradecido igual porque como el proyecto es completamente nuevo no se conoce nada todo empuje y este resultado al fondo ha servido para que se muestre para que la gente lo escuche, para tener feedback para yo mismo empezar a creer en cómo yo mismo afrontar esta carrera solista y esta música nueva para mí todo ha sido positivo porque como te contaba el disco estaba en la pieza y de eso ahora que el disco está en las tiendas que salió la suerte de poder ir a tocar el festival de Cine Valdivia estar en pulsar y todas esas cosas son cosas que suman y que seguramente uno al estar solo va más lento y se hace un poco más... los tiempos son otros como mi proceso de composición también no son temas largos generalmente tres minutos, tres minutos y medio pero no buscando algo pop sino que es como... no se, yo siento que quizá eso es lo que me alcanza a entretener con un tema que repetí, re, re, leí y estoy trabajando continuamente entonces como que mis temas son cortitos y el disco tiene siete canciones entonces claro resulta más como un EP de 20 minutos en el fondo que un disco como cuando me he imaginado hacer dos temas de momento me viene todo bien pero me gustaría Caleta como ir a Latinoamérica me gustaría Caleta empezar a mover fechas por fuera como para tener ese feedback como está cantado en español como tiene raíces un poco latinas en la guitarra está el charango como que me gustaría recibir feedback de que puede pasar fuera de Chile que yo creo que sí o sí yo creo que encontraría voy a encontrar más raíces de mi propia música que las que tengo aquí mismo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!